Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. El día de hoy nos toca platicar acerca del muguet o candidiasis oral. Muguet es un término que se utiliza comúnmente para referirse a la infección por cándida en la boca, que también se le conoce como candidiasis oral. La candidiasis oral, entonces, es una infección fúngica causada por el crecimiento excesivo del hongo cándida en la boca. Este tipo de infección es más común en menores, en bebés, en personas mayores o en aquellas personas con sistemas inmunológicos debilitados. Los síntomas de la candidiasis oral pueden incluir manchas blancas en la lengua, en las encías, en el paladar o en el interior de las mejillas. Estas manchas a menudo se pueden desprender y dejan una superficie enrojecida y sensible. La candidiasis oral también puede ir acompañada de dolor, de dificultad para tragar y una sensación de ardor en la boca. Claro, se puede desprender porque vuelve a aparecer hasta que no se controle la infección. Claro, hay que utilizar algunas plantas que tienen esa propiedad interesante para este caso, que se llama propiedad o acción terapéutica antifúngica, porque es una infección por hongos. Se puede utilizar ya sea en forma de enjuagues bucales o bien, puede uno aprovechar para ir fortaleciendo el sistema inmune, o sea, se puede tomar oralmente. Claro, generalmente lo que se recomienda es que la persona cuando esté tomando su cocimiento de plantas, primero se haga el enjuague de boca. Ya cuando se hace el enjuague de boca, esa agua se expulsa, se escupe, no se pasa. Una vez que se hizo el enjuague bucal, el enjuague de boca con el mismo té, y ya se expulsó el agua del enjuague, que se hizo gargarismos, bueno, entonces ya podemos tomar tranquilamente nuestro té para evitar que pase a la parte del esófago, porque sí es fácil que la persona tenga esa candidiasis oral, o sea, cándida en la boca, y que después pase al esófago y ahí tendríamos ya una infección más extendida, lo cual no deseamos, por supuesto. Entonces, reconocemos esta infección por el hongo cándida, pues, observando los síntomas, ¿no?, detectándolos. Vamos a describir los síntomas para poder identificar el padecimiento. Manchas blancas en la boca, ¿qué significa? Bueno, este es uno de los signos más distintivos, la presencia de manchas blancas en la lengua, en las encías, en el paladar, en el interior de las mejillas. Estas manchas a menudo tienen un aspecto cremoso, claro, pueden ser fácilmente raspadas, pero vuelven a aparecer. No tiene caso. Aparte de eso, se presenta un enrojecimiento y hay una hipersensibilidad. Después de raspar las manchas blancas, es posible que se revele a una área enrojecida y sensible en la mucosa oral, las paredes de la boca. Hay dolor, claro, hay molestias. La cándida oral puede causar dolor y molestias en la boca, especialmente al comer o tragar. Claro, hay dificultad para tragar. La presencia de la infección puede dificultar la deglución, lo que lleva a una sensación de garganta irritada. Se puede presentar en la persona sensación de ardor. Sí, algunas personas experimentan una sensación de ardor en la boca. Esto puede estar asociado ya con la candidiasis oral. Se presentan cambios en el gusto. Puede haber cambios en la percepción del gusto. Puede aparecer un sutil sabor metálico muy desagradable en la boca. Incluso llega a presentarse una angulación de la boca. Y en casos más severos, la candidiasis oral puede extenderse hacia las comisuras de los labios, causando fisuras, causando enrojecimiento. Claro, hay más síntomas. Mal aliento. La presencia de una infección fúngica en la boca puede contribuir a un mal aliento. Se percibe una textura anormal en la boca, además de las manchas blancas. La candidiasis oral puede alterar la textura anormal de la mucosa oral, dando una sensación rugosa o como aterciopelada. La infección puede presentar persistencia, ¿no? Y en casos más serios, más graves. O en personas también con sistemas inmunológicos comprometidos, la candidiasis oral puede persistir o convertirse en una infección recurrente. Los factores de riesgo. Algunos factores que aumentan el riesgo de desarrollar candidiasis oral incluyen, hay que poner atención, el uso prolongado de antibióticos. La persona a veces toma sin prescripción o de manera indiscriminada antibióticos de farmacia. Es un factor de riesgo. Por eso no hay que tomarlo sin prescripción previa. También puede, otro factor de riesgo puede ser el uso de dentaduras postizas. Sí, porque con las dentaduras postizas, pues queda mucho germen en el material. Puede ser otro factor de riesgo la presencia de diabetes no controlada. Ocurre también en el embarazo, ¿eh? O en la gente que toma medicamentos inmunosupresores, claro, por razón médica. Pero también pueden estar en el riesgo de desarrollar candidiasis oral. Puede haber también infecciones asociadas. Sí, la candidiasis oral puede estar asociada con infecciones por hongos en otra parte del cuerpo. Por ejemplo, en la zona genital, en mujeres. O puede haber una infección por levaduras. O sea, puede estar ya la infección en otra parte del cuerpo. Incluso en bebés, ¿no? Se presenta como manchas blancas en la lengua, por dentro de las mejillas. Les causa irritabilidad y dificultad para alimentarse. Sí, pueden pescar la infección al momento de nacer. Eso es importante, ¿no? Ahora hay que analizar las causas. También es muy importante para determinar cuál va a ser la estrategia de atención. Qué tipo de acciones terapéuticas se van a emplear. Para de ahí escoger qué plantas vamos a necesitar. Puede ser por un sistema inmunológico debilitado. Esa es una causa. Un sistema inmunológico comprometido. Ese es un factor de riesgo significativo. Puede ocurrir en personas con enfermedades que afectan la función inmunológica directamente. Como el VIH o el SIDA. O para aquellas personas que están tomando medicamentos inmunosupresores. Como pueden ser los pacientes que están sometidos a trasplantes de órganos. Mencionábamos hace un instante, ¿no? Uso prolongado de antibióticos. Los antibióticos pueden alterar el equilibrio natural de microorganismos en la boca. Si así hay una flora benéfica, ¿no? Pero están tomando muchos antibióticos, pues se destruye. Y es lo que mantiene el equilibrio. Al igual que flora intestinal, se entiende que hay microorganismos en la boca también que favorecen, ¿no? Entonces, pues se eliminan con los antibióticos. Y esas son beneficiosas, ¿no? Pero bueno, se eliminan y queda desprotegida la entrada a nuestro organismo vía oral. Entonces fácilmente se acantonan ahí. Ese tipo de gérmenes fúngicos, ¿sí? Permitiendo que los hongos, como la cándida, crezcan en la boca de manera descontrolada. Pudiera ser también que la persona no esté controlando su diabetes. Las personas con diabetes mal controladas pueden tener un mayor riesgo de desarrollar candidiasis oral. ¿Sí? Tienen los niveles elevados de glucosa en la saliva. Eso le encantan los hongos, ¿eh? Tienen azúcar, azúcar en la boca. Entonces, la persona que no controla su diabetes tiene, pues, elevada la cantidad de azúcar o glucosa en su boca, en su saliva. Y eso favorece, como si fuera un caldo de cultivo, favorece que el tipo de gérmenes se propaguen fuertemente en la boca. Platicábamos también de las dentaduras postizas, ¿no? Personas que utilizan o usan dentaduras postizas, especialmente aquellas personas que, por alguna razón, ya sus dentaduras postizas no se ajustan adecuadamente. Pues tienen un mayor riesgo de desarrollar candidiasis oral porque estas prótesis, que también así se les llaman las dentaduras postizas, prótesis, pueden albergar hongos y bacterias. Pues, sí, generalmente no se hace el aseo. Digo, al dormir, ¿no? Al acostarse se debe de lavar perfectamente bien la dentadura. Mucha gente nomás la pone a remojar en un vaso. No, no es suficiente, no es suficiente. Se quedan ahí los hongos y las bacterias muy resistentes, ¿eh? Algunas bacterias o gérmenes son muy resistentes. Habría que buscar lavarlas adecuadamente. Ya, por lo pronto, con agua y jabón, ¿no? Bueno, el embarazo, los cambios hormonales durante el embarazo o también así unas posibles fluctuaciones en el sistema inmunológico, pues aumentan la susceptibilidad a las infecciones por hongos. Hay gente que está cursando con, bueno, atendiéndose con corticosteroides, ya sea inhalados o tópicos. Eso aumenta el riesgo de candidiasis oral porque estos medicamentos debilitan la respuesta inmunológica. La edad avanzada también es un motivo, ¿no? Adultos mayores, y claro, aunado a que algunos utilizan prótesis dentales o sus sistemas inmunológicos están debilitados, pues sí aumenta bastante el riesgo de desarrollar candidiasis oral. Ahora, es importante destacar que la candidiasis oral es tratable, es más prevenible, ¿no? Hay que mantener una buena higiene bucal, hay que controlar enfermedades subyacentes, hay que abordar, desde luego, los factores de riesgo. Eso ayuda a reducir la incidencia de esta infección fúngica en la boca, que para muchos se ha vuelto, pues, consecutiva, ¿no? Vuelve a aparecer reincidente. Hay más causas, por supuesto. Tratamientos por radiación, que tiene esta necesidad, que ha recibido tratamientos de radioterapia en cabeza o en cuello. Hay gente que especialmente tiene cáncer oral, pues tiene mayor riesgo de desarrollar candidiasis oral, debido a los efectos de la radiación, efectos dañinos, efectos dañinos en la radiación en las células de la mucosa oral, que fragiliza, puede aparecer. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando de cómo atender el muget, también se le llama, ¿no? Es una manera coloquial de describir una infección por cándida. Se utiliza esa palabra, muget, pero, pues, sí, es lo mismo. Es candidiasis oral. Causa algunos disturbios, ¿eh? Ya platicamos sobre algunas causas, ¿no? Sistema inmunológico debilitado. Hay gente que lo tiene de por sí comprometido, como aquellos que tienen VIH, SIDA, o que están recibiendo tratamientos inmunosupresores. Los que tienen algún tipo de cirugía de trasplante, pues, tienen ese tipo de tratamientos que están fragilizándolos, claro. Pero estas personas son más propensas a la propagación de la infección. Puede haber algunos factores de riesgo adicionales, como la diabetes, ¿no? Algunos trastornos autoinmunes, o el uso prolongado de ciertos medicamentos. Eso aumenta la susceptibilidad a la candidiasis esofágica. Sí, puede pasar al tubo digestivo. Pues, es que estamos aquí atendiendo antes de que pase el tubo digestivo, porque ahí, pues, ya tendríamos dos partes infectadas en la boca y, aparte, el esófago. Entonces, es bueno atender y frenar. Bueno, resolver. Porque luego puede aparecer la candidiasis esofágica, porque se extendió, ¿no? Estaba en la boca y lo pasó al esófago, a la garganta. Se va a presentar dolor al tragar, dificultad para pasar los alimentos, o hay molestias en el pecho. Se puede diseminar. Y impacta mucho en la nutrición, ¿eh? Cuando esto sucede. La presencia de candidiasis oral puede dificultar la alimentación, especialmente en bebés o en personas mayores. Aquí, pues, casi nos estamos dedicando a las personas mayores, ¿no? Porque tienen incomodidad y tienen dolor al pasar los alimentos y los lleva a una ingesta insuficiente de alimentos. O sea, comen poquito. Eso puede resultar en la desnutrición y consecuencias, ¿no? De la desnutrición. Hay malestar, hay dolor. Sí, es lo que causa. La candidiasis oral puede causar dolor, irritación y molestias en la boca. Eso ya está afectando la calidad de vida y el bienestar general. Hay dificultades en la comunicación, decimos, en casos graves. Las lesiones y molestias en la boca causadas por la candidiasis oral afectan la capacidad de hablar, la capacidad de comunicarse de manera efectiva. Eso nos lleva a un impacto psicológico, ¿no? Malestar físico y luego la apariencia de las lesiones bucales, que se ven antiestéticas y la incomodidad de hablar y comer, pues tienen un impacto psicológico del paciente. Entonces contribuye a la ansiedad y la incomodidad emocional. Y sí, así se van juntando los disturbios. Pero bueno, está con nosotros Vero Félix. Tiene soluciones, conoce las plantas. Tiene una amplia experiencia como asesora herbolaria de muchísimos años. Es una gran trascendencia, gran responsabilidad y con fórmulas muy efectivas. Y conoce a la vastedad, ¿no? De manera inconmesurable todas las plantas que utilizamos para elaborar fórmulas y recursos apropiados para combatir todo tipo de padecimientos con esta manera tan maravillosa y bondadosa que es utilizando los alimentos de la naturaleza, plantas medicinales. Bueno, está con nosotros. Le damos la bienvenida y que nos platique. Adelante y bienvenida. Hola, Rodrigo. Gracias por la invitación. Bueno, pues hablando de plantas medicinales que nos van a ayudar a mejorar nuestro sistema inmunológico y como en este caso, pues atender muchos padecimientos que afectan a nuestro organismo, ya sea por bacterias, por hongos y que de manera efectiva, pues nos va a ayudar a mejorar todo el sistema inmune, como en el caso del rapóntico. Una planta excelente que bien ya se ha utilizado desde hace mucho tiempo. Lo han estudiado y también se ha atendido con esta planta, el rapóntico, para atender, pues en estos casos también, pues los hongos, las bacterias que, bueno, pues afectan en todo nuestro organismo, como en este caso, pues ya nos hablaba Rodrigo, que pues atiende, pues muchos padecimientos como la cándida, la cándida oral que, bueno, pues afecta bastante a los niños y, bueno, en este caso a los adultos mayores, con el sistema inmunológico que está, pues, muy deprimido y que pueden atenderse ya con esta planta, ya que, bueno, pues no pueden pasar por los alimentos, les afecta bastante y que de verdad esto haciendo enjuagues bucales y, pues, tomando también el té para que les ayude a atender ese tipo de padecimientos. El rapóntico es una de las plantas que ayuda a atender también todo el sistema digestivo. ¿Cuántas veces, bueno, pues hemos estado preocupándonos por estar comprando un mejor shampoo, un mejor, este, una crema también, verdad, que nos ayude a nuestra piel? Pero ¿cuándo nos vamos a estar preocupando a que nuestro organismo por vía interna es donde está mal? Entonces, cuando hacemos ya este uso de plantas, como en el caso del rapóntico, bueno, pues nos va a ayudar bastante sin que tengamos, pues, estarnos preocupando por nuestro cuerpo, pero de forma externa. Cuando ya tenemos caída de cabello, cuando tenemos la piel reseca, cuando las uñas no crecen, el cabello se cae, es porque tenemos un problema allá adentro. Entonces, tenemos que usar plantas que nos ayuden a atender todo eso, porque no, eso no es normal que se esté cayendo el cabello o que ya parte de su cuero cabelludo, pues ya esté calvo, o que siempre tenga, pues, digestiones pesadas, que tenga inflamaciones, o que amanezca con el vientre plano y que ya conforme va pasando el tiempo, pues, usted se vaya, se le vaya inflamando el intestino. Y muchas de las veces las personas, pues, ya no comen por esa misma razón, porque se sienten pesadas. Entonces, hay que usar plantas que tengan esta función que depure el organismo, que desinflame, que ayude también a mejorar toda esa absorción de nutrientes, que es lo más importante que tenemos que hacer para que, pues, pueda funcionar correctamente el organismo. Entonces, todas estas funciones lo va a hacer el rapóntico. Va a aumentar el tono muscular y la secreción glandular, en este caso de los órganos digestivos, y asimismo, pues, va a ayudar a que usted, pues, mejore el apetito, que tenga una mejor absorción de nutrientes, que, pues, no tenga anemia, que no tenga cansancio. Cuántas veces, bueno, tienen que estar tomando, pues, vitaminas, cuando muchas de las veces, pues, este no es el punto, sino mejorar todo el sistema digestivo para que al mismo tiempo, bueno, pues, usted pueda estar mejor y tonificar todo el sistema digestivo. También en otro tipo de casos que podemos tratar es cuando se tiene el helicobacter pylori. Esta infección del sistema digestivo, que, bueno, pues, afecta bastante a muchas personas. Esta bacteria que está en forma de espiral, que, bueno, pues, afecta a muchas personas y más de la mitad de la población, pues, está infectada por esta bacteria, ya que hay veces que, bueno, se adquiere por la saliva, por la materia fecal, en algunas ocasiones también por el agua contaminada, por los alimentos. Cuántas veces, bueno, pues, las personas se alimentan, pues, cada vez más con estos alimentos procesados, que, bueno, pues, les afecta bastante en el sistema digestivo. Entonces, las personas que viven con este tipo de bacterias, pues, siempre tienen, pues, náuseas, tienen acidez, no pueden dormir. Hay veces que no pueden estar ni siquiera acostados por el reflujo que ya traen, la pérdida de apetito y que siempre tienen esta inflamación en el sistema digestivo. Bueno, pues, tenemos que hacer el uso de esta planta, el rapóntico, que nos va a ayudar a mejorar todo el sistema digestivo, inclusive si se tiene ya una úlcera en la mucosa gástrica, pues, esta planta es excelente para atender ese tipo de casos y al mismo tiempo, pues, va a ver cómo también va a ayudar a absorber los nutrientes. Va a ver cómo también va a empezar a crecer bien el cabello, ya no se va a sentir pesada, ya no va a tener estreñimiento también o flatulencia, ya que con estas heces fecales que se van acumulando en todo el sistema digestivo, pues, hace que tenga putrefacciones. Entonces, mejoramos también la digestión con esta planta, el rapóntico, y al mismo tiempo, bueno, pues, usted se va a sentir muchísimo mejor, ya que vamos a ayudar a atender todos estos síntomas de dispepsia, en algunas ocasiones de estreñimiento, cuando se tiene también anorexia, esa de caídas que llegan a tener las personas, en ocasiones también las personas convalescientes que no tienen hambre, bueno, pues, pueden ocupar esta planta que es excelente para ese tipo de casos, el rapóntico, hay que tomarlo diariamente para que, bueno, pues, usted pueda mejorar todo su sistema digestivo y por qué no también limpiar el hígado. El hígado, recuerde que tiene muchas funciones, produce proteínas, metaboliza, puede, tiene que producir también bilis y se almacena en la vesícula biliar para que usted pueda tener una buena digestión. Entonces, todas estas funciones son muy importantes para que usted pueda, pues, tener un buen metabolismo y también una buena digestión y, bueno, de ahí va a partir todas las demás enfermedades que, bueno, tenemos que atender. Si su sistema digestivo está saludable, bueno, todos sus órganos van a ir mejorando y, sobre todo, la circulación en esas personas que tienen varices, que tienen esa alimentación muy desequilibrada. Recuerde que si consume azúcar, hay muchas personas que consumen muchísima azúcar, les afecta bastante la circulación. Entonces, hay que irlo quitando para que su hígado pueda estar bien, pueda estar limpio, que no tenga toxinas y va a ver cómo se va a sentir mejor usted para que también todo su sistema digestivo, pues, esté en buenas condiciones. Y si ya tiene alguno de estos síntomas o padecimientos, bueno, pues, utilice el rapóntico para mejorar todo su sistema digestivo, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Le agradezco mucho que me mande un correo electrónico a donde es que voy a mandar yo la fórmula cuando esté elaborada. Eso me ayuda para no tener tardanza, para agilizar el proceso. Así es de que cuando usted solicite su fórmula, también agregue fórmula herbal a donde quiere usted que se mande la fórmula cuando ya esté elaborada y así se hará. Bien, nosotros, por otro lado, elaboramos nuestra fórmula del día, fórmula en el transcurso del programa, en cada programa, una fórmula. Y esta fórmula, pues, la vamos conservando para que tenga usted disponible la fórmula de nuestra página para cuando se le ofrezca o cuando usted quiera, pueda entrar, seleccionar su fórmula y a través de la página es más fácil que si quiere reenviar a un amigo una fórmula, sea más sencillo. O bien si quiere adquirir esa fórmula para usted o para los suyos, directamente de la tienda en línea y que le llegue pronto a su casa en tiempo breve, sin costo adicional por envío o flete, así lo puede conseguir a través de visitar la página que es la siguiente. Vamos anotando la dirección para que usted visite la página, la página donde están las fórmulas. También le recuerdo que puede usted comunicarse a través de las plataformas sociales de internet. Puede comunicarse a través de ex ante Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel. O bien puede comunicarse por Facebook con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. O bien puede ver contenido de Instagram con el ángel de tu salud MX, el ángel de tu salud MX. Bien, vamos a mencionar las fórmulas, ¿verdad? Bueno, ahorita en este caso las fórmulas las vamos a ir colocando en la página como les indicamos. La fórmula del día la vamos a ir mencionando para que usted la anote, para que usted la conserve y usted si lo desea pueda adquirirla. Pero si tiene otro tipo de padecimiento, no dude en visitarnos o en hablarnos en este instante. Por eso estamos dando los teléfonos para que nos llame de inmediato. No espere más. Bien, ahora nuestros patrocinadores. Aprovechamos para dar sus datos. Línea de ayuda albolaria. Este es para asistencia cuando usted no puede salir de casa. Quiere una fórmula vía telefónica. Tiene que marcar el cincuenta y cinco cincuenta y siete sesenta y cuatro cincuenta y nueve cincuenta. Cincuenta y cinco cincuenta y siete sesenta y cuatro cincuenta y nueve cincuenta en el horario de nueve de la mañana a seis de la tarde de lunes a sábado. Línea de ayuda albolaria. Así se llama ahí. Ahora, tienda en Texcoco, Estado de México. Es un establecimiento en Texcoco, Estado de México, que está ubicado en Nicolás Bravo doscientos catorce, subiendo primer piso, colonia centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, a una cuadra de la catedral. Eso es en Texcoco, Estado de México. Anota el teléfono para más informes. Cincuenta y nueve cincuenta y seis ochenta y ocho sesenta y siete setenta y seis. Cincuenta y nueve cincuenta y seis ochenta y ocho sesenta y siete setenta y seis. Tienda en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, en la calle cinco de febrero, número cuarenta y ocho, casi esquina con mesones. Cinco de febrero, número cuarenta y ocho, casi esquina con mesones, a una cuadra de la farmacia París. Anotamos el teléfono para informes. Cincuenta y cinco cincuenta y uno sesenta y dos cincuenta y uno veintiuno. Cincuenta y cinco cincuenta y uno sesenta y dos cincuenta y uno veintiuno. No se lo olvide. Tienda también en Circunvalación Mariana Merced, cerca del Mercado de los Dulces. Le doy la dirección. Avenida Anillo de Circunvalación número cuatrocientos veinte, local cuatro. Avenida Anillo de Circunvalación número cuatrocientos veinte, local cuatro. Entre General Anaya y Zavala y a una cuadra del Mercado de los Dulces. Anota el teléfono cincuenta y cinco cincuenta y cuatro noventa y uno dieciséis ochenta y uno. Tienda en Huipulco. Esto es en la Ciudad de México, en Huipulco, Ciudad de México. Tienda autorizada en Calzada de Tlalpa número cuatro mil cuatrocientos cincuenta, local de Calzada de Tlalpa número cuatro mil cuatrocientos cincuenta, local de Colonia San Lorenzo, Huipulco, en frente de un Bipsi a cuadra y media de la estación de Trenigero de la estación Huipulco. La atención es de lunes a sábado y el teléfono anotamos cincuenta y cinco cincuenta y cinco setenta y tres setenta y cuatro noventa, cincuenta y cinco cincuenta y cinco setenta y tres setenta y cuatro noventa. Tiene en el paradero del metro Zapata, Ciudad de México, paradero del metro Zapata, Ciudad de México. Tiene ubicada la universidad número setecientos noventa, sótano uno, local trece. Paradero del metro Zapata, Cana Santa Cruz, Atoyac. Anota el teléfono, por favor. Cincuenta y cinco cincuenta y seis cero cuatro sesenta noventa y cinco. Cincuenta y cinco cincuenta y seis cero cuatro sesenta noventa y cinco. Paradero del metro Zapata, no se nos olvide. Bien, momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal. Fórmula, fórmula, que es para infecciones fúngicas, ¿verdad? Por cándida. Entonces, vamos a describir los síntomas y signos, pues manchas blancas en la lengua, en las encías, en el paladar o en el interior de las mejillas. Estas manchas a menudo tienen un aspecto cremoso, aunque pueden ser fácilmente rasfadas. Después de raspar las manchas blancas, es posible que se revele una área enrojecida y sensible en la mucosa oral. Hay dolor y molestias, dificultad para tragar, sensación de ardor con un sabor metálico o desagradable en la boca. Mal aliento, alteración de la textura normal de la mucosa oral, dando una sensación rugosa o aterciopelada. Son los síntomas, manchas blancas sobre todo, ¿no? Bueno, entonces vamos a elaborar nuestra fórmula con plantas. Anotamos licopodio natural, San Nicolás del Monte, Yolosóchil, Arándano rojo, Eucalipto hojas, Rapóntico, nuevamente, licopodio natural, San Nicolás del Monte, Yolosóchil, Arándano rojo, Eucalipto, Rapóntico. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Y bueno, les digo la forma de tomarse. Como sucede en la boca la infección, hay que apartar, ¿verdad?, un poco para hacer enjuagues bucales primero, antes de tomarse. Gargarismos y enjuagues bucales. Pero cuando se enjuaga la boca y se hacen gargarismos, se expulsa, ¿verdad?, el té que se utilizó ahí en el lavamanos. Y luego, ya que se enjuagó la boca, ahora sí puede tomar, se sirve una cantidad de un vaso y entonces ese sí se toma. Primero, el enjuague bucal y luego se toma. Y de esta manera se toma antes de cada alimento. Antes de cada alimento se toma el tratamiento, ese mismo té, el del enjuague bucal. Y el que se toma, el que se ingiere, es el mismo. ¿Verdad? No son dos fórmulas, es la misma. Bueno, ahora vamos a elaborar la fórmula con suplementos. Lleva lo siguiente, lleva a Golden Seal, sangregado, arginina con zinc, bromelina con papaina. Estas son enzimas. Bueno, entonces menciono de nuevo, Golden Seal, sangregado, arginina con zinc, bromelina con papaina. Una cápsula de cada una de estas que estoy mencionando, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Suplemento adicional, utilizado fruto de jovo. Fruto de jovo. Su clave es 18-18. Clave 18-18. Fruto de jovo, elixir. Se toma un vasito de dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito de dosificador antes de acostarse. O sea, se toma dos veces al día. La primera vez, al levantarse, un vasito de dosificador. Y después, antes de acostarse, nuevamente se sirve un vasito de dosificador. Y se lo toma, y esto es diariamente. Se toma diariamente. Vamos al corte y regresamos. Continuamos. Ahora vamos a dar asesoría hervularia a las personas que nos llaman vía telefónica. Así es de que iniciamos. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Yasmin. Yasmin, adelante. Te escucho. Mira, lo que pasa es que yo padezco de hipotiroidismo. Sí. Y tengo problemas con mi sueño. No duermo bien. Tengo mucho sobrepeso. Sí. Se me cae el cabello muchísimo. Sí. ¿Qué más? Este, pues, creo que eso sería de los principales síntomas. Bueno, ¿qué edad tienes? ¿Perdón? ¿Qué edad tienes? 27 años. ¿Cuánto pesas? Estoy pesando ahorita 100 kilos. 100 kilos. ¿Y tu estatura? ¿Perdón? ¿Qué estatura tienes? ¿Qué talla? Como unos 62, 63. No recuerdo bien ahorita. Sí. No importa. Bueno, entonces, tienes hipotiroidismo. ¿Desde cuándo lo padeces del hipotiroidismo? Pues, es que te sientes, o sea, no sé desde cuándo lo padezco, pero lo que pasa es que yo tengo un medicamento psiquiátrico para mi ansiedad. Entonces, la doctora me mandó a hacer estudios. Sí. Y me dijo que me hiciera mi perfil tiroideo. Pues, recientemente, en ese perfil, salió que yo tenía hipotiroidismo. Ajá, comprendo. Entonces, apenas me voy entrando de que tengo esta enfermedad, yo no sabía desde cuándo, pero sí ya tengo bastante tiempo con el sobrepeso. Lleva para 10 años, yo creo. Porque yo era muy cercana. Sí. Y de repente empecé a subir de peso y empecé con el extrañimiento, empecé a sentir mal, empecé con la ansiedad. Todo, 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 todo. Sí. Bueno, pues entonces te hago tu fórmula para eso, exactamente, ¿no? Para hipotiroidismo. Ajá. Bueno, vamos anotando que vamos a ocupar. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos nuez de castilla. Nuez de castilla. Jadmín España. Pimienta de Jamaica. Cardo santo. Nuez moscada. Nuez moscada. Y utilizamos también judia, que se escribe con H, jodia, doble O, jodia. Bueno, entonces, nuez de castilla. Cazmín España. Pimienta de jamaica. Cardo santo. Nuez moscada. Judia, que se escribe con H, jodia. Bueno, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor. Y vamos a tomarla antes de cada alimento. Antes de cada alimento hay que estar tomando su tratamiento. Bueno, vamos a buscar suplementos. Vamos anotando. Fosfatidil colina. A ver. Fosfatidil colina. Ácido aspartico con vitamina B5. Gourma. Isoleucina con Hantiax. Fue lo siguiente, fue fosfatidil colina. A ver, primera. Fosfatidil colina. Ácido aspartico con vitamina B5. Gourma. Isoleucina con Hantiax. Isoleucina con Hantiax. Estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte, Jasmín. Bueno. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. A la orden. ¿Quién habla? Habla Honorina Rodríguez. Bien, Honorina. A tus órdenes. Fíjese que el 3 de febrero me dio un fuerte dolor en la boca del estómago. Sí. Entonces, este, el dolor me irradiaba hasta atrás de la espalda. Sí. Entonces, este, fui al seguro y, este, me pusieron una inyección para, según para, este, era gastritis. Pero los ojos se me pusieron, en lo blanco, este, amarillo. Y hacía yo de la pipí bien amarillo, concentrado, concentrado. Concentrado, casi ennegrecido. Sí. Bueno, ¿qué otra cosa? Entonces, apenas hora, este, el sábado, me fui a hacer un estudio de hígado y zonas biliares. Sí. Y resultó que tengo la vesícula llena de piedras. Dice, parece una pelota, tienes cirugía ya. Entonces, yo les dije que no. Sí. Iba ya a tratar por otros medios. Sí, está bien. ¿Y luego? Y entonces, este, me dijeron que tenía yo el hígado con esta teatosis moderada. Ah, esteatosis. Con complejo de hues. Y el resto presenta estudio, no identifica cada riesgo de, de otras partes. Bueno. Entonces, tienes esteatosis, ¿no? También. Sí, también. Bueno, no te preocupes. Vamos a hacer la fórmula para piedras y para esteatosis. Sí, también, este, me caí, eh, hace un mes, me caí, me fracturé mi, mi muñeca de la mano izquierda. Ah, vamos a fortalecer entonces huesos y ligamentos para que te suelde rápido. Sí, doctor. Y es que estaba yo tomando, o sea, ya había yo pedido una fórmula para, eh, osteoporosis. Y me la dio, ya casi termino los dos meses, este, los segundos dos meses. Sí. Bueno, te voy a dar la fórmula para lo que me acabas de decir. Sí, doctor. Y ya la otra, pues, la suspendes. La suspendo. Está bien, doctor. Aquí le voy a agregar lo que necesites para complementar. Sería guamis, ambrosía, té chinanteco, cuachalalate también, nogal de castilla, aile, menciona de nuevo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Y vamos a tomarla antes de cada alimento. Cápsulas ahora. Lecitina de soya con picolinato. Aceites de omega 3, bacalao y salmón. Ácido oleico con vitamina B12. Isoflavonas de soya. Menciono de nuevo. Lecitina de soya y picolinato. Aceites de omega 3, bacalao y salmón. Ácido oleico con vitamina B12. E isoflavonas de soya. Estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Me digo, es atenderte. Ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Vero, Félix, gracias por tu participación. Gracias a ti, Rodrigo, y que sean bien todos. Bien, me despido con una frase de Ayn Rand. Sea paciente consigo mismo. El autocrecimiento es tierno. Es tierra santa. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. 940, pura música. Este 25 de noviembre, el Lunario se engalana con la voz que le canta al amor. Estela Núñez. Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Voz inigualable, que reunirá todos sus éxitos en un solo género. El mariachi, se parte de esta experiencia musical. Estela Núñez, con mariachi. Gana tus boletos escuchándolos.